Cara a cara frente a tu rival y tu compañera que va a ser este próximo día. Pues sí, mi rival y mi compañera, así fue designado y pues ni modo, hay que acoplarse. ¿Y si se puede confiar en la vaquerita? Por supuesto que no, todo el mundo sabe de dónde viene la vaquerita, la vaquerita viene de afuera, viene de jactarse, de tenerlo en una recorrida, en el terreno independiente. ¿Tú crees que yo me voy a cuidar de alguien? Que para empezar no hice casa como yo, para nada. ¿Qué es lo mejor que les podría pasar y que las eliminen rápido para que se vean las caras en 18 y de una vez que se acabe la rivalidad? No lo sé, mira, honestamente en este tipo de torneos todo puede pasar. No voy a confiarme, no solo de vaquerita sino de nadie, porque pues hay rivales muy fuertes, está Marcela, está gente como metálica, pienso que sería muy interesante también si se pudiese lograr algo con ellas al final, pero nada está escrito. Y también, pues ¿por qué no pensar en que las reglas pueden cambiar en cualquier momento? ¿Y si es para el ego profesional y como sea la rivalidad, ¿desearías que fuera así la culminación de la misma o te hubiera gustado un duelo directo con la vaquerita? A mí me hubiera gustado un duelo directo con ella, pero te repito, todo puede pasar y no he hecho en saco roto la posibilidad, ¿por qué no? Yo creo que el mensaje es claro para el Consejo General de Lucha Libre, los directivos, si no se llegara a dar este 18, buscan el duelo directo. Claro, creo que es una rivalidad que sin esperarlo, pues a la gente le ha gustado, ¿no? Y más que nada eso es lo importante, que a la gente le agrade y que se den cuenta también que no siempre se encasillan en las mismas. La vaquerita también se enojó y ya vieron el resultado, yo también me enojé y también de todas las demás pueden salir buenos piques. Y si es buena tarde, ¿cuál sería el complemento entonces para este viernes con la vaquerita? No lo sé, todo es incierto. Yo voy a tratar de acoplarme ahí en la medida de lo que pueda. No voy a confiarme, obviamente espero cualquier cosa viniendo de alguien que no es de casa como yo, pero todo puede pasar, ¿no? Desde que podamos salir avantes de este torneo hasta, no lo sé, tal vez la posibilidad de enfrentarnos el 18 con otra pareja también, que sea igual de fuerte, ¿no? Yo creo que más que nada este torneo es de maña. Reina Isis, se celebra el mes de la mujer. ¿Qué es lo que tú has pasado para poder llegar aquí a la lucha libre? Muchas cosas. Yo creo que siempre nos enfocamos mucho cuando es el Día de la Mujer y todos estos rollos en el machismo y que los hombres no. No, la verdad es que entre mujeres también nos discriminamos, también somos mala onda, somos fuertes en ese sentido. Entonces, no solo lo tenemos que ver por el lado del machismo, también entre nosotras mismas hay ese tipo de cosas y yo creo que es más duro cuando es entre mujeres. Reina Isis es una de las amazonas con mayor rivalidad desde dentro del Consejo Mundial. ¿A qué se debe ese cambio que tuviste en tu carrera, ese impulso donde prácticamente te has vuelto dentro de las amazonas a ver? Pues no lo sé. Yo creo que ha sido la maduración, el aprendizaje, el estar aguantando tantas cosas durante esta década de Reina Isis y qué bueno, me da gusto que sea una de las rivales a vencer y de las más temidas. Y no solamente aquí en mi casa, también por fuera. Isis, acalcas mucho esa cuestión de que vas a demostrarle que eres de casa y que bueno, pues esta podría ser una buena oportunidad para la consolidación tuya. Ya tuviste un campeonato, pero hace falta una lucha de apuestas en tu haber para tener esa gran realidad o hacer un poco lo que tú quieres aquí en el Consejo. Definitivamente, siempre lo he pensado. Me hace falta una máscara o una cabellera. Entonces, es una buena oportunidad, pero te repito, no me confío de absolutamente nadie. Saliste muy lastimada en el último mano a mano que tuviste con la baterita y ahí sentenciabas que esa cabellera iba a ser tuya. Ah, claro que sí. O sea, la gente no está para saberlo ni yo para estar lloriqueando cada semana o cada enfrentamiento con ella. Pero esta rivalidad me ha costado un hombro. Obviamente, pues, todos los luchadores y las luchadoras, sobre todo los de aquí, sabemos que el ring de la Arena México es mágico. Tú te subes y cualquier ring es mágico, ¿no? Ahí arriba se te olvida el dolor y, pues, obviamente, las lesiones, en vez de mejorar, la mayoría de los casos, pues, vas mermando más. En ese sentido, no estoy para lloriquear, pero este hombro le va a costar el cabello.